Miren esta noticia, dice, Industria dio una ayuda de 10 millones a una empresa avalada por Bego, la conseguidora. Dice, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, concedió hace un año una importante subvención, atención, esto ya son subvenciones directamente, de 10 millones de euros a The Valley Digital Business School. Esta es una de las empresas que conforman la UTE avalada por Bego, la conseguidora, y que finalmente logró un contrato millonario de Red.es. La ayuda directa y sin contraprestación dineraria fue concedida el 14 de abril del 2023, según los datos a los que ha podido ceder The Objective. En ese momento ya era Ministro de Industria Héctor Gómez, que habría sustituido un mes antes a Reyes Maroto, que es quien firma las bases reguladoras de la subvención. Pero esto, esto ya es tomadura de pelo, o sea, una subvención, ya no es un contrato que manda la cartita y aconseja que gane su socio, su amigo, su gurú. Directamente, amigos, le chuflan 10 millones de euros sin ningún tipo de contraprestación. No para hacer ninguna obra, no, no. Tome usted 10 millones de euros que le dan al amigo de Bego, la conseguidora. ¿Pero esto qué es? Pues esto es nuestro país. Esto es nuestro país. Yo cuando, de verdad, yo cuando digo, y no es por nada, pero vamos, ahora que voy para adelante con el toro, vamos para adelante y digo que hay que acabar con todas las subvenciones, es que hay que acabar con todas las subvenciones. Luego la gente, no, se echa el monstruo a la cabeza, hombre, no, no. Es que las subvenciones es esto, no es otra cosa. Entonces, hombre, primero que ya distorsionas el mercado, porque la empresa con la que está dando las subvenciones y que vive de eso y no vive de su trabajo, ya está haciendo el mal a todas las empresas que tengan a su alrededor. No solo es que sea malo que te dé la subvención, es malo para todos tus competidores que tendrán trabajadores, que tal, y que no compiten en igualdad de condiciones. Con lo cual, probablemente esas empresas se vayan al traste mientras que ésta siga viviendo y siga subsistiendo. Bueno, yo el otro día escuchaba a mi ley cuando un artista, un cineasta le decía oiga, es que usted si se carga las subvenciones se carga el cine argentino. Y los cineastas, oiga, es que usted no es un cineasta, usted no vive del cine, usted vive de la subvención, no vive de su trabajo. Claro, entender esto es fácil y cuando el gobierno y el poder son los que gestionan todo el dinero público, que no solo es dinero público de nuestros impuestos, sino robadito de Europa. Que eso es lo que no entiendo, porque no me cabe en la cabeza como narices no lo dicen. Señor, estamos hablando de 10 millones en subvenciones. En subvenciones. Pero, Jesús Ángel, mira. Esto ya no es favoritismo en un contrato que al final tienen que dar un servicio, no. Le están dando ya el dinero directamente, sin ninguna contraprestación, a la UTE, a una de las empresas de la UTE, del gurú de Begoña Gómez. Esto ya son palabras, mayores, es que cada día que vamos avanzando, lo que vemos de Begoña Gómez es peor que el día anterior. O sea, ya no es tráfico de influencias, es algo más. Es que esto lo hace el gobierno. Mira, el otro día publicó un vídeo donde podéis ver que 300 millones a Movistar, 300 millones a Volkswagen, 200 millones a Movistar. Pero es que dentro de esas, por ejemplo, y esto lo ha hecho el gobierno, con el apoyo también de esta señora, han dado para que pongan unos chinos una fábrica en Extremadura de baterías, les han dado 150 millones de euros. Claro, esto, cuando se lo cuentas a la gente, que con tus impuestos le das a una empresa china para que se vaya en Extremadura 150 millones de euros, y vemos quiénes son los conseguidores o quiénes son los que apoyan todo esto, hombre, que no hay ningún empresario español o chaval español que en Extremadura que quiere que le den una subvención para desarrollar no baterías o cualquier empresa. Yo, de verdad, el problema que tenemos es un problema sistémico. Ahora está dando la cara Begoña Omed, pero esto es así.